9.59, 22.06 en la ciudad de Buenos Aires, estamos comenzando la segunda hora de Gente Sexy, algo que no dije antes, nos están escuchando en Córdoba 95.5, Rosario 91.9, Tucumán 106.9 para escucharnos online, vía web, es rockandpop.com, fm, rockandpop.com, esto es Gente Sexy, segunda hora de la mañana, en Twitter la cuenta es rockandpop, dividida con guiones bajos, rock, guión, bajo, and guión, bajo, pop, el hashtag del programa es Gente Sexy, Gente Sexy para opinar, y atención porque vamos a comenzar una nueva sección, quizás lo sea, quizás no, hay que ver, bueno, hay que ver, puede decir que no la vamos a poder sostener, a lo mejor sí, a lo mejor no, a veces sí, a veces no, como Mambrou, a veces gano, a veces no, a veces pierdo, ni muy muy ni tan tan como el Fernando Rabana, sí, bueno, ¿cómo lleva la sección? Bueno, esto que estamos escuchando es Elvis Presley, ¿no? Sí. La sección se va a titular El Efecto Streisand. Te vas a tener que explicar qué significa El Efecto Streisand, El Efecto Streisand tiene que ver con Barbara Streisand, cantante, actriz estadounidense, que hace unos años demandó por 50 millones de dólares a un fotógrafo que había tomado una foto del frente de su casa. Sí. Ella no quería que esto se filtre en internet, esta casa en Los Ángeles, que la gente vea cómo era la fachada de su casa, y lo único que consiguió con una demanda tan, tan abultada fue que todo el mundo fuera a ver la foto. Claro. Entonces hay cosas ahí que pretenden ser ocultas, dejada de lado, que las pasemos por alto, pero nuestra mirada, justamente por esta prohibición o por esta negación que hay, hace que vayamos ahí, El Efecto Streisand. Un Efecto Streisand trágico acá en Argentina es el caso Cabezas, me parece, ¿no? Claro. Tratar de tapar todo tanto, que finalmente lo único que logra es una notable, notable atención por parte de todo el mundo. Bien, bien, bien. Vamos con una teoría, con una teoría creo que es emblemática. Vamos probablemente con una de las teorías más conocidas de la historia de la música, pero vamos a repasar algunos detalles que van alrededor de esta teoría, punto a punto. Nacido en Tennessee, en Tupelo, en Tupelo, en Tennessee, Elvis Aaron Presley, fue probablemente el cantante... ¿Qué es eso, brudo? La tragedia de los famosos. Sí, sí, sí. Víctor Hugo Morales, ¿no? Sí, bueno. Víctor Hugo Morales. El cantante de rock and roll más popular de la década del 50. En algún momento tuvo que abandonar su carrera para ir a la guerra, y cuando volvió, cuatro muchachos de Liverpool lo habían destronado. Sí. Fue acusado también por llevar adelante la música que era en realidad oriunda, o que pertenecía a la gente afroamericana, al pueblo negro. Sí. Esto le valió quizá uno de los homenajes más tristes, que fue Elvis is Dead, la canción de Living Color, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Cory Glover y su banda trataban de hacer un descalgo al respecto. Sí. Elvis Presley murió. Dicen que murió, porque en realidad vamos a tratar de ver qué rodeó a la muerte de Elvis, que hace sospechar que en realidad no murió. ¿Y cuál es la teoría de por qué no murió? Elvis murió muy joven, murió a los 42 años, el 16 de agosto de 1977, en situaciones que también vamos a mencionar hoy. Fue hallado, fue hallado, en Graceland, su propia mansión construida por él, su propio homenaje en vida. Sí. En el baño, en el baño de la mansión, con un libro al lado. Ese libro era 2001, Odisea del Espacio. Y un sándwich, ¿no? Y un sándwich. Hay algo que hay que decir que es Elvis, era fanático de la numerología. Yo te voy a pedir que sumes la fecha de la muerte de Elvis y vas a descubrir con sorpresa que el número que da es... ¿Cómo es el número? ¿17? ¿16? ¿16? ¿16? O sea, 1 más 6, eso decís... Sí, sí, sí. Ah, 1 más 6. 1 más 6, sí. 1. Pará, pará, pará. Lo hacemos de a 1, Karol, porque nos vamos a perder. El mes, el año y el día. El mes, el año y el día. Bueno, el mes es 8. Sí. Más 7, o sea, 1 más 6 es 7, vamos 15. Sí. Más 1, 16. Más 9, 25. Más 14. No, no, no. El año, no, no me entendés. El año es una cifra. El mes es una cifra y el día es una cifra. Suma todo. Claro, eso es. Eso es. Entonces, 16. Ahí está. Sí. ¿Cuánto da? 16. Esto es Radio Verdad, ¿eh? Más 7. Más 8. No, viejo. Ahí está. Más 8. Más 1, 9, 7, 7. Sí, señor. 2001. 2001, como el libro que estaban leyendo. Es espectacular. Muy bien. Esto me... ¿Te gustó? ¿Qué era lo que hacía la nota en un momento que... Con lo de las torres... Ah, no, pero eran jodas, eran jodas, eran jodas. Sí. En un momento decían, eh... Dos torres, el billete del dólar tiene cuatro números. Esto puede parecer una pavada, pero vamos a repasar algunos datos. ¿Eh? Al día de su muerte desaparecieron su jet privado, sus joyas, y algunas de sus pertenencias más personales. Su biblia, un libro farmacéutico y otro de numerología. Esto haciendo referencia. Pará, pará, pará. Eso no te convenció. Elvis odiaba dos cosas. Esto lo declaró en varias entrevistas. Una era que las mujeres usen mucho perfume. Sí. Y la otra que escriban mal su nombre. Sí. Elvis Aaron Presley. Se escribe con una sola A. Elvis Aaron Presley. Con una sola A se escribe. Con una sola A. Pero su tumba, su tumba en Graceland... Sí. Tiene el nombre mal escrito. Con dos A. Pará. Hay que decir que al tiempo de la muerte de Elvis, su padre estaba vivo. Y ahora yo te voy a preguntar. El padre no va a decir, che viejo, le pusieron mal el nombre. Pero en Wikipedia está con doble A. No, no, no. Pero el nombre es con una sola A y en la tumba está con dos. ¿Está bien? Ok. El nombre está mal escrito. Sí. Elvis Aaron Presley con una sola A. Él odiaba que escriban mal su nombre. Ok. Bien. Su deseo, su última voluntad, era que quería ser enterrado al lado de su madre. Y no está al lado de su madre en Graceland tampoco. Esto por ahí no te convence. Pero lo que te voy a comentar... Vos me estás diciendo vos... A ver. Para que quieras llegar al final. Vos me estás queriendo decir que Elvis está vivo. Elvis no se murió ese día por lo menos. Elvis no se murió ni dos días después ni esa semana después. Ahora te voy a contar dónde está Elvis. Lo que te voy a decir... Está. Ahora, inmediatamente. Te voy a contar dónde está. Al día de hoy nadie cobró su seguro de vida. Nadie lo cobró nunca. La hija no. Nadie. El certificado original de defunción de Elvis desapareció. Y el que se conserva está fechado dos meses más tarde de lo que supuestamente fue su muerte. En dicho certificado consta que Elvis pesaba 76 kilos cuando en realidad superaba los 115 a la hora de su deceso. Sí, estaba hinchado. Mucha gente que vio el cuerpo, que para verlo tenías que pasar por una especie de caminito y estabas muy lejos, decían que lo que veían dentro era un muñeco de cera y no al más grande cantante de rock and roll de todos los tiempos. Un periodista de Rolling Stone, que fue a cubrir el evento, charló con Priscila, que en ese momento es una niña. Sí. Bien. ¿Qué le dijo? No, no, no. No, la hija, perdón. Priscila es la mujer. Lisa Marie. Lisa Marie. Bien, perfecto. Exactamente. ¿Qué le dijo? Él le dijo al periodista, estás triste por lo de tu papá y ella le contestó, mi papá acabo de hablar con él hace un ratito. ¿Estamos de acuerdo? Un off the record que obtuvo de la nena. Sí. Y esto salió en la Rolling Stone, ¿lo puso en la Rolling Stone? No, no lo puso en la Rolling Stone, lo puso en un libro que ahora te voy a contar cuál fue el destino que tuvo. Caramba. El cual tengo dos copias en mi poder porque es muy difícil. Te van a dejar buscar. Es muy difícil de conseguir. Ok. Elvis Aaron Presley tenía fechas y conciertos organizados para los días venideros, a lo que terminó siendo su supuesta muerte. Bueno, fueron suspendidos una semana antes todos esos conciertos. Y a las 24 horas de su defunción había reediciones de toda su obra completa en todas las disquerías de los Estados Unidos. ¿Coincidencia? Nunca se sabrá. El ama de llaves de Elvis, una de las personas más queridas por él, tenían un código secreto. Él se hacía llamar ante ella el Lancelot. El Lancelot, en castellano. Dos semanas después de la supuesta muerte de Elvis, la señora recibió un ramo de flores, firmada por... El Lancelot. Sí, señor. Muy bien. 4, 5, 3, 5, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Si le crees a Caro la historia, ¿no? Si está de acuerdo. Si alguna vez escuchaste cantar a Orion, el cantante más carado... Agustín Orion. No, Orion, el cantante más carado, bublealo, va a hacer una foto. El cantante más carado es Yayo, el 5, edificado. Orion era muy parecido en su color de voz a Elvis. Dicen que en aquella época que no existía internet y manera de chequear todo, hubo conciertos de dos cantantes en más carados simultáneos en los Estados Unidos, en la costa este y en la costa oeste al mismo tiempo. O sea que Orion no solamente tenía la voz, sino una contextura física similar. Exactamente. Oriol, el cantante más carado. Ok, señor. Tenemos fotos de Oriol, el cantante más carado. Y... Oriol, el cantante más carado. Abonaría la teoría. Sí, sí, es muy parecido, ¿eh? Hay un libro, hay un libro que quiero que googlees ya mismo para que me digas el autor. Se llama Está Vivo Elvis, Is Elvis Alive, ese libro, ese libro, que incluye un testimonio de uno de los empleados del aeropuerto de Lobos, provincia de Buenos Aires. Te voy a parar acá porque esto es el momento clave, acá es un punto de quiebre, porque ya incluye en Argentina, primer llamado de la mañana, buen día, ¿quién está del otro lado? ¿Qué tal? Buen día, Gerardo. ¿Todo bien, Gerardo? Eh, bastante. ¿Hasta ahora, hasta ahora la historia de Descaro? Es completamente verdad, chico. Es verdad. Es que es completamente... Ah, mi historia es completamente verdad. Sí, sí, te lo creo. Y sí, obvio. A ver, si McCartney se murió y lo reemplazaron por otro... No, no, no. Bueno, bueno. Espectacular. Si llama a una institución mental, no... No, no, pero ¿por qué no? ¿Por qué tiene más valiente lo que está contando? Esta teoría está súper avalada la vez que se murió McCartney y lo cambiaron a Puerto Chaco. ¿Avalada por qué universidad, amigo? Por la misma que la de David Freire. ¡Vamos todavía, papá, espectacular! Gracias por llamar, noco. Abrazo grande. Vamos, por favor. Un abrazo. Capo, capo. Continuamos. Bien, te cuento. El libro, el libro, Gail Brewer escribió el libro. Sí. Ese libro salió un año después de la supuesta muerte de Elvis. Está publicado en castellano. Yo tengo dos copias. Se llama... Está vivo Elvis. Se llama el libro. Tengo dos copias porque es imposible de conseguir, ¿eh? ¿Por qué es imposible de conseguir? Porque dos meses después de que salió publicado en los Estados Unidos, hombres de traje negro entraban, entraban a librerías y compraban todos los ejemplares para retirarlo. De circulación, un libro que no tuvo reedición. Me copa tu teoría, ¿no? Me parece hermosa, pero en Amazon lo están vendiendo a 0.01 centavo. Pero usado. Sí. Perfecto. Pero no los habían sacado todos. Sí, los sacaron todos, pero han vuelto a la circulación por alguna historia misteriosa. Ese libro incluye un testimonio de un empleado en el aeropuerto de Lobos que dice haber visto días después del deceso de Elvis Presley, un hombre muy parecido a Elvis, ser recibido, un norteamericano, ser recibido en la Argentina. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque había que mandarlo al lugar más lejano. ¿Por qué Elvis fraguó su muerte? Esa es la pregunta que me vas a hacer. Digo, porque el argumento, o el abogado del diablo me preguntaría eso. ¿Para qué fraguar su muerte en Greyland? Sí, Santiago. No, lo primero que te preguntaría, el abogado del diablo, es cómo aterriza en Lobos primero y con qué avión llega desde Estados Unidos. No, desde Estados Unidos. ¿A Lobos Jet se puede aterrizar en Lobos? La respuesta que te voy a dar. ¿Con un avión grande? No, no, no. No viene de los Estados Unidos. Vino Ezeiza y después lo mandaron a Lobos. Yo te voy a decir lo siguiente. Sí. ¿Y en Ezeiza no lo vio nadie? No. Ok. En Ezeiza está un poquito controlado el aeropuerto de Ezeiza. Sí. En 77. Cuando te responda esto, me vas a decir, por favor, totalmente. A ver. En Greyland hay un montón de placas, hay un montón porque Elvis era agente honorario de la DEA. Esto es lo que poca gente sabe. Era agente honorario. ¿Cómo sos agente honorario? Porque era buchón, porque era buchón, porque era buchón de todo el narcotráfico que había alrededor del mundo de la música. Elvis quería ser militar, Elvis quería ser policía y tenía muchos problemas con la mafia por denuncias. Entonces lo que hicieron fue ponerlo en el plan de testigos encubiertos por las amenazas de muerte que estaba recibiendo. Bien. Bien. Te cambian el nombre, te cambian todo, vivís a la vuelta de tu casa, no se da cuenta nadie. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Como buenos muchachos. Exactamente, como se llamaba el... Don Ibrasco también, ¿eh? Sí, pero ¿cómo se llamaba Ray Liotta? Henry Hill. Como Henry Hill, exactamente. Que también lo retrata en su libro. Entonces Elvis necesitaba salir de circulación porque su vida corría peligro y así fue como pasó a estar en el plan de testigos encubiertos y vivir en algunas otras latitudes del mundo. En el hashtag gente sexy te bancan todos. Perfecto. Te bancan todos. ¿Qué se sabe de Elvis viviendo acá en Argentina? No, Elvis estuvo de paso acá en la Argentina. Elvis no, el rey no vivió en la Argentina. ¿Cómo que no vivía en Lobos? Te decían eso. No, no, bajó a Lobos, esperó que pase, que la efervescencia baje y después volvió. Claro, después volvió a los Estados Unidos. Exactamente. Con otra cara, otro rictus. Le operaron la cara en Lobos. No, en Lobos él llega con la misma cara, con otra ropa, ¿no? Para que no llamanla tanto la atención. ¿Puede decir que Elvis hoy sigue vivo? No, no, ya no. No, numéricamente puede estar vivo. Puede estar vivo, pero tenía una vida muy disipada. No, no tenía una vida disipada, él tenía un complejo de drogas que tenía que tomar porque tenía drogas para dormir, entonces la droga para dormir y sacaban el hambre, entonces tomaba drogas para comer, entonces la droga para comer le provocaban tal cosa, entonces tenía que tomar, era una cuestión de drogas legales, era muy careta Elvis, no es que era un joven alocado. Su sándwich favorito era de banana, panceta y mantequilla de maní, o sea, comiendo eso durante una semana te morís. Sí. Supuestamente lo encontraron haciendo caca comiéndose sándwiches, o sea, se lo llevaba al baño a defecar. Bueno, perfecto. Un asqueroso. ¿Qué está bien? También podemos concluir. Un asqueroso. 4, 5, 3, 5, 7, 6, 2, 5. A ver si alguien abona esta teoría. Esto como cuando Carlos... Estamos dirigiendo la mirada a una historia oculta. ¿Eh? Que hay en la cultura popular. Puedes decir algo, yo puedo creer que Elvis no haya muerto y que se haya escondido por ahí. Sí. Me parece poco creíble que sea justo Lobos, provincia de Buenos Aires. Y lo mandan, agarran el mapa y lo lugaran... O sea, esa es la parte donde contado por un argentino es falopa la historia. Claro, es verdad. ¿Se entiende? Pero en el libro, ¿el libro tiene un testimonio de un empleado? No, 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 a ver, lo apruebo, pero digo, me parece que ahí es donde hace agua un poco a mí, a mí en lo personal que digo, bueno, justo Argentina, justo Argentina. Hay un capítulo de Alf que cree que Elvis se mudó al lado de los Tanner, ¿eh? Dice, bueno, gente, el mejor capítulo. Gran capítulo, gran capítulo porque Alf en un momento se asoma y ve todas las cosas de Elvis y hace la cara de Alf cuando se sorprendía que miraba... Un gran tema, un gran tema. Un gran tema, mente sospechosa, suspicions, minds. ¿Saco a alguien al aire a ver si abona esta teoría? Por favor. ¿Buen día quien está del otro lado? Buen día. No tengan miedo, chicos. La DEA... Sí, buen día. ¿Qué tal? Diego habla. Diego, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, muchachos. ¿Ustedes? Bien, querido, bien. ¿Esta teoría de a vos te copa? Sí, 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 me recontra copa. Aparte, este, tengo 41 años, ¿no? Sí. Cuando yo era muy chico, escuché la historia de Chirola vive al lado. Así que si van con la historia de Chirola vive al lado, esta que tiene más fundamento... ¿Cómo más fundamento? Esta tiene más fundamento que la de Chirolita vive al lado. Fuerte. Supuestamente es lo que decía Chasman, ¿no? La de Chirolita vive al lado. Que tenía un departamento que solo era para el muñeco, ¿no? Claro. Exacto. Claro. ¿Usted cree entonces? Sí, 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 yo quiero creer. Me encanta, me quedo con eso. Yo quiero creer. No, yo no creo. Yo quiero creer. I want to believe. ¿Alguien más que quiera creer? Gracias, loco, por llamar. Abrazo grande. Gracias a ustedes, muchachos. Hasta luego. Gracias, Che. 4, 5, 3, 5, 7, 6, 5, 1. Más que quiera creer, si quieren creer. Y si no, pongo una canción hermosa. Dos horas después de la muerte de Elvis, un hombre llamado John Burroughs compró un pasaje de avión con destino a Buenos Aires. Este hombre presentaba un notable parecido con Elvis. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Dos horas después que Elvis alguien fabricó un auto. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, su lápida estaba lejito. No, antes de morir, Elvis Presley se dice que había perdido 10 millones de dólares en un negocio inmobiliario con una compañía perteneciente a la mafia. Y había ofrecido ayudar al FBI a cambio de una nueva identidad. Bien. Pero no era nada 10 millones de dólares para Elvis, me parece, ¿eh? O sí. O sí. No, en esa época puede ser un montón de... Sí, 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 sí. Pero lo recuperaban en dos giras, boludo. No sé. O en tres. Es difícil. Un cineasta casi desconocido ofrecido en la ciudad de Los Ángeles una recompensa de 3 millones de dólares a quien pruebe que Elvis está vivo, alimentando la leyenda de que el llamado rey del rock no murió en 1977. Y al día de hoy nadie aportó un dato. Bueno, el que aportó fue Calamaro.